¿Qué onda, pues? ¿Qué onda? Estoy mirando aquí humo. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, verdad? Ya está tu carro, wey. Ahora sí, entre los mochos de la manera. Te cambié la energía, la transmisión. Te puse nuevos chicotes que van de las llantas al perno de mano, wey. Y también te puse nueva batería. El intake. El intake, wey. Eso es muy importante. ¿Pero qué onda con todo el humo? ¿Qué pasó? No. No te preocupes, wey. Mira, mírame en los ojos, wey. No te preocupes, wey. Eso no es nada, wey. No es nada. Es un poco de aceite que cayó en la línea, wey. No pasa nada. Pero si piensas a ver ruido, wey. Este, me hablas, wey. Por ahí. No mames. Pero ahora sí, wey. Ahora sí. Ya está listo para darle a tu mía mechina al periférico, wey. Ahora sí, como te diera, te la van a pellizcar todos los bochos que andan ahí. Los bochillos que andan de chingo por ahí, wey. No. Sí, mon, pues. ¿Ya le agarraste el chicote al mufle o qué? Porque quiero que haga un chingo de ruido. Sí, wey. También te la agarraste a ellos, wey. Las balas, wey, para que te hagan. Se hagan un chingo cuando le subas a 120 kilómetros ahí por periférico. Guacha, mi nave está bien fregona. Aquí nadie me hagan ganar nada las carreras. Aquí tengo el mejor mecánico del mundo también. Mira, yo ando trabajando en mi nave. Mil horas. ¿Qué andas? Ya te encontré el problema, wey. ¿Qué andas? Acuérdate lo que me dijiste el otro día, wey. Sí, ¿qué andas? El carro ya se estaba desgelando de las viejas, wey. Pero no, no, no le haces, wey. Ya le cambié la vieja, wey, ¿ok? ¿Qué andas? Simón. Ya encontré también el problema, wey. Pero no te preocupes, era el gato, wey. Ah, el gato, pues. ¿El gato alrólico o qué andas? No, wey, pero el gato es el vecino. Ah, le equivocas. No, me agarró todos los brazos, cabrón. Pero yo no sé qué, wey. Ah, pues, ¿qué onda aquí con tanto humo? ¿Qué onda? ¿Qué, aquí? Estás llenando mi garage. Ay, espérate, es que se me estaba quemando. ¿Esto es normal o qué? Yo creo que esto es normal. Esto le pasa a los carros veloces. Sí, wey, no te preocupes, es normal, es parte de la afinación, wey. Es que, ¿te acuerdas que fui allá con Don Poncho, wey? Le digo que me iba a pasar la afinación lo más legante posible, pero ¿cuál le gano? Yo creo que es transe, cabrón. Pero no se preocupes, wey. Sí, es normal, estás seguro que es normal porque ya me estoy asustando. No quiero ir por el periférico y un montón de... No te preocupes, wey, este... ¿Qué más quieres que le modifiquemos al carro? Pues quiero modificar todo lo modificable, cabrón. Ok, wey, para hacerlo más rápido, wey. Primero, aquí, mira, la cola de pasto, wey. Te hace falta una de fiebre de carbono, cabrón. Esta te la consigo, wey, trabajar allá con un cupo, wey, no digas nada, cabrón. Yo no digo nada, nomás... A mí nomás me importa la velocidad. No me importa ni dónde agarras qué onda. A mí nomás ponme lo que ocupo para darle a madres por el periférico. Sí, muy, wey, te va a pasar que suba la nave a todo, cabrón. También lo que voy a hacer, wey, le voy a quitar los asientos. Los asientos detrás, wey. Lo malo es que no vas a poder llevar pasajeros, wey. El asiento es delante, wey, si no quieres llevar a nadie, wey, se lo quitamos también, wey. No, pues, la verdad a mí no me importa. Nomás me importa la velocidad. Tú quita lo que quieras. ¿Qué onda? No me digas que conectaste el escape al aire acondicionado otra vez, vato. Come on, no manches. No puedes... No, wey, no te aguites, wey. Esto se le hizo una alteración. Lo alteré bien alterado, wey. No manches. No te aguites, wey. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Le hice una modificación, wey, que te va a dar 20 caballos de fuerza. Pues, ¿cómo voy a ni siquiera manejar? Ah, guache, todo el humo que está pasando aquí. Son detalles técnicos, wey. Tú no te aguites. Mira, nomás así te digo, wey. Cuando le entres el turbo, wey, empiezas a ver el humo que está entrando a la cabina. Baja la ventana, wey, si no, yo no respondo, caro. No manches, guache, lo que está pasando aquí en mi frente de mi cara. El bocho convertido de la integra, no manches. Mira, wey, mírame los ojos, mírame los ojos, wey. Confías en mí o no. Si yo no te alteré, wey, te puse el intake, te puse el turbo, wey, te puse el escape. Gracias.